La tierra es el comienzo y el llanto, en ella vive la placenta roja convertida en piedra negra, en ella están los rituales de los seres subterráneos que amarran nuestra sangre con las lianas del tiempo, en esa tierra está la pluma del tucán que guarda el colorido de la vida, está el agua libre e inquieta, el aroma y el sabor de todas las hierbas que nos llevan al cielo y al infierno, estamos tú y yo con la fuerza de los sueños. Hola a todos y todas, en cápsulas anteriores hemos hablado sobre nuestro planeta tierra, hemos explorado aspectos sobre su composición y sobre los métodos que se utilizan para su estudio, pero existen diferentes formas de interpretar el mundo, diferentes a las perspectivas científicas pero que son igual de valiosas, acompáñanos en este viaje para saber a qué me refiero. Para entender la comprensión del universo tenemos que volver a la raíz, al origen, y qué mejor forma de hacerlo que visibilizando las prácticas, saberes y cosmovisiones de nuestras comunidades afrodescendientes e indígenas, pueblos milenarios y diversos que establecieron formas propias de significar el universo y lo que en él acontece. El día de hoy hablaremos sobre las leyes de origen de dos comunidades pertenecientes a nuestro territorio. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de convivir con comunidades del Amazonas, me refiero al pueblo Tikuna y puedo decirles que aprendí un montón de cosas y muchos aspectos de su territorio pueden verse a través de sus narraciones de origen. ¿Has oído algo sobre Bravena o el rey Cóndor? ¿No? Bueno, pues él hoy viene a contarnos un poco sobre su cosmovisión. Gracias Marco y hola a todos. Yo soy el que vuela alto. Provengo del tercer nivel del mundo de arriba. Mi reino es el cielo sobre las nubes. Poseo los secretos sobre el mundo de los muertos. Y soy el gran chamán capaz de transformarme en otros animales como el tigre, el tigrillo o el oso hormiguero para acceder a otros mundos y a muchos conocimientos. Gracias a que soy un ser mágico, puedo entrar a los diferentes naane o flexos que componen el mundo. Por ejemplo, en el inframundo está el mundo de la gente sin ano. Ellos no pueden comer como otros tipos de gente, sino que se alimentan de los olores de lo que cocinan. Sobre ese mundo están los mechita o gente pequeña. Después está el mundo que ustedes conocen, o territorio de los Tikuna. Más arriba está el mundo del que provengo, más conocido como el mundo de los cóndores y de las estrellas. Allí van las personas cuando mueren y se convierten en una de ellas, haciendo parte de la vía láctea o camino de la tanda. A través de lo que nos cuenta el rey cóndor podemos decir que el mundo Tikuna tiene diferentes dimensiones que se relacionan entre sí y son complementarias a nivel físico y espiritual. Así, nuestro mundo es el territorio donde viven los animales y diversos seres. Aquí encontramos el agua, el aire, los ecosistemas. Nuestro planeta se transforma, es dinámico y se renueva constantemente. La tierra es como nuestro cuerpo, también se desarrolla, se reproduce, se sana, teje relaciones, interacciona con otros territorios y se nutre. Por eso, todo lo que hay en la naturaleza está vivo y como tal le debemos respeto, ya que no somos superiores, sino que solo somos una especie más. Ahora los dejo con mi compañera Katerin que también tiene cosas muy interesantes que contarnos. Hola Marco y hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Para iniciar, quisiera aclarar que las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras se encuentran ubicadas a lo largo del territorio nacional, pero hay lugares geográficos en donde nuestras comunidades se asientan mayoritariamente. Estos lugares son el Pacífico y Caribe colombiano. Es importante mencionarlo porque para las comunidades negras el territorio es vida. Y es desde esta premisa que partiremos para hablar sobre las leyes de origen. Con la trata transatlántica, los africanos y las africanas de África Occidental, traídas a Latinoamérica en condición de esclavitud, nos heredaron sus cosmovisiones. Una de las explicaciones sobre el origen de la vida se presenta desde una perspectiva holística que atraviesa al hombre su espiritualidad y la naturaleza. Desde la religión yoruba se dio explicación a la creación de nuestro planeta y las especies que lo habitamos. Olodumare es la representación del dios creador. La mitología yoruba cuenta que al principio solo existía el cielo y nuestro planeta solo era agua. Entonces, Obbatalá, el oricha mayor, le pidió a Olodumare que le permitiera crear la tierra y esculpir a los humanos. Una vez hecha esta tarea, se dio origen a la vida del hombre en conjunto con la naturaleza. Junto con Obbatalá, hay otros orichas que protegen y guían los caminos del hombre y las mujeres en la tierra. Oshún, la matrona de las aguas dulces, Yemayá, la dueña de los mares, Shangó, el guerrero del fuego, Ogún, el guerrero del monte, y otras tantas divinidades que nos dotan de lo necesario para la vida, pero que además protegen los recursos de nuestro planeta. De allí radica la importancia de coexistir en armonía con cada especie del planeta. La filosofía africana del Ubuntu, que aún configura las prácticas de las comunidades negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras, nos recuerda que solo es posible ser si primero somos con el otro. Muchas gracias, Caterina. Estos relatos nos recuerdan la importancia de la riqueza oral para la transmisión y preservación generacional de los saberes y cosmovisiones de las comunidades afrodescendientes e indígenas de nuestro territorio. Estas narraciones del pueblo ticuna y las creencias sobre los orichas de las comunidades negras me han inspirado mucho. A mí también, Marco. Es importante seguir escuchando las voces de los mayores y de los sabedores de cada comunidad, porque en ellos están las memorias de la humanidad. Es más, hagamos un ejercicio con nuestros seguidores. Indaguemos con las personas más adultas que tenemos en nuestras casas, pueden ser nuestros abuelos, abuelas, nuestros papás, nuestros vecinos. ¿Cuáles son sus saberes sobre el origen de la vida, de la Tierra y del Universo? Recuerden que pueden compartir estas historias con nosotros a través de los comentarios. Estaremos muy felices de leerlos y conocer estas otras concepciones sobre el origen de nuestro planeta y de la vida. Gracias.